Uno de los pocos partidos en la previa de la final de la Copa del Mundo cuando Argentina y Alemania se enfrentan esta tarde es aquí en Wimbledon, en la categoría B Daniela 1 se enfrenta a Agustina del Mino en lo que es la cancha 1 de Pasco Tenis y a poco de las 12 y ya un poquito más, estamos a casi la 1 del mediodía las chicas disputan este match en el cual Daniela pareciera al menos tener la ventaja sobre el match controlando los golpes de fondo controlando la intensidad en el recorrido del partido trabajando los puntos y ahora yéndose al descanso habiéndole quebrado el saque Agustina y con ese quiebra a favor Dani va a ir a buscar confirmar el mismo con su saque una bola que se le va Agustina muy bien jugada por Daniela que decidió ir a contrapierna la dejó literalmente parada Agustina está con el 30-0 o la larga de Dagnino un error no forzado complicado porque la pone 40-0 posibilidad de confirmación de su saque del quiebre también anterior camino difícil el que está afrontando Dagnino aquí en minutos más estaremos viendo también aquí por esta misma pantalla la bola justa Agustina con mucha suerte Bono logra un punto clave quiebra y el servicio será de Dagnino dejamos entonces cancha 1 de Pascotenis para circuitotenis.com Leandro Jorra Un punto clave un punto clave querr que Gracias.